Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de las tres bendiciones para este 2021 tres bendiciones que ya van a empezar a llegar a tu vida puesto que el 2021 está prácticamente a la vuelta de la esquina y como se viene un año lleno de sorpresas lleno de cuestiones como así que vienen de sopetón y grandes cambios a nuestra vida por eso también es que vamos a leer que se viene en este 2021 para ti en las bendiciones, ok? así es que Scorpio vamos a empezar y me dicen las cosas que vas a poder llegar a ciertos objetivos que de alguna forma te habían estado siendo como retirados de tu alcance que de alguna forma alguien había hecho como que no pudieras llegar como que no los tuvieses, como que no pudieses, ¿no? me dicen también que había algún tipo de persona o situación que estaba yendo totalmente en contra tuyo y que este factor es el factor que va a desaparecer esa persona en contra, esa situación en tu contra va a desaparecer es un tema bastante clave, dicen, para que logres objetivos que tú tienes hay cartas que me dicen que, mira, nuevamente, ¿ves? me sales volando de esos problemas, ok? dice que va a ser como un gran milagro que el sol sale para ti, ¿vale? y esto justamente quiere decir que los problemas desaparecen milagrosamente dice, en algunos casos hay papeles de por medio en los cuales vas a tener mucha, mucha suerte, ¿sí? también hay alguien que se puede aliar contigo en este objetivo que tú tienes y me habla de una alianza en pro de conseguir un objetivo, ¿ok? de alguna forma hay un gran impedimento que desaparece desaparece y me lo ponen como algo de alguna forma milagroso de alguna forma me dicen, es como que, es como que si los nubarrones que nublaban tu cielo desaparecen se los lleva el viento y empieza a salir el sol este sol que nace para ti, que me lo ponen así vamos a decir que es como un renacer una nueva esperanza que viene, ¿sí? por eso me dice, tú alcanzas este año unos objetivos muy buscados ¿sí? entonces, en el caso de que sea este objetivo tan buscado un tema de pareja, un tema de arreglar unos papeles desaparecen, Scorpio esos problemas que no te dejaban llegar a ese objetivo ¿ok? ya te digo que este 2021 tiene grandes cambios tanto puedes estar arriba como abajo de sopetón y esto es un poco lo que me está describiendo, ¿sí? hay una evolución de una situación hay un pasar de un tema totalmente al otro que tú dices, ¿cómo así pudo realmente ser negro hoy y blanco mañana? es como un milagro, la suerte está de tu lado ok, vámonos a la segunda bendición pero antes quiero invitarte a que me des like en este vídeo y si en general te gustan los vídeos que hago dame like y comenta deditos para arriba en Facebook, Youtube, corazoncitos si me ves en Instagram o TikTok dame like y comenta a todas estas publicaciones que hago porque así las redes sociales te siguen trayendo hacia mi material y sígueme por mi canal de Telegram donde te comparto esta información y mucha más ok, venga, vámonos con Scorpio y la segunda bendición Scorpio, segunda bendición para Scorpio en este 2021 ok, ok esta es una bendición que llega a tu casa, a tu familia sí, me hablan las cartas de miembros de la familia ok, que de alguna forma hay una mejor relación que empiezas a tener una relación como que más astuta y esto no se trata de aprovecharte de nadie esto se trata de que las cuestiones de la casa y familiares las empieces a llevar tú de forma más astuta para evitar problemas esto te va a traer mucha suerte, dice lo importante va a ser una de dos ok, en eso te das cuenta de cuando es el momento en que vale callarse la boca y llevar las cosas de forma más visionaria ok o de golpe surge esa situación donde tú dices o alguien de la familia te dice oye, es que si usieses esto y esto y esto no tendrías ningún problema entonces hay una cuestión que se va a estar desarrollando donde tu astucia es sumamente importante donde las cosas de la familia van a empezar a funcionar mucho mejor y sobre todo con gente querida de esta familia ok gente que es como muy estimada es posible que en algún momento si tengas la suerte de que alguien te comente te haga este comentario te diga oye, con esto de aquí mejor haz esto y lo otro hazlo sigue por ese camino me sale un camino muy afortunado ojo que en algunos casos estamos mejorando situaciones familiares estamos mejorando situaciones de pareja vale también por esta astucia que vas a estar teniendo si y me lo ponen como algo saludable como algo que habría que mantener constantemente ok siendo digamos más visionarios de las cosas ver cuando abro la boca porque es súper importante que lo diga y cuando mejor me callo y evito tantos problemas ok vámonos con la tercera bendición y quiero esta vez invitarte a que veas el último vídeo que he sacado de numerología 2021 donde te estoy explicando justamente cómo calcular tus cifras con tu fecha de nacimiento para calcular cómo va a ser este 2021 cómo te va a tocar a ti personalmente hacia dónde vas a llegar para el final del 2021 qué cosa va a estar pasando y cómo vas a crecer personalmente este año ok acuérdate que es un año bastante complicado donde más vale que las cosas no nos caigan por sorpresa sino preverlas a ver mmm exactamente por dónde me voy a estar moviendo hay gente que definitivamente este año lo va a aprovechar sumamente bien y es para expandir hay gente que le va a tocar tal vez algo más difícil y que justamente necesita esta información para saber por dónde camina para ir a paso seguro así es que te invito a ver el link que te dejo abajo en la descripción y aquí arriba en algunas redes sociales vámonos Scorpio con la tercera bendición y vamos a ver qué te trae este 2021 tercera bendición para Scorpio y es un tema de dinero es un tema de abundancia vamos a ver vamos a ver qué te viene Scorpio en temas entonces de dinero en temas de abundancia en temas de dinero Scorpio ok me sale ok ok me habla de temas de dinero temas de abundancia la abundancia llega de la mano de un hombre a tu vida ok me dice tienes muchas cargas y estás creando mucha frustración por esas cargas financieras deudas hipotecas tarjetas de crédito lo que sea que tú estés cargando el alquiler de la casa lo que sea que estés llevando contigo dice cada vez se te hace una carga más difícil de llevar pronto pronto dice puedes estar teniendo problemas tal vez con entidades bancarias y todo eso me dice hay una persona que te va a traer dinero ok no necesariamente es que se presenta con un fajo de billetes pero tal vez gracias a esa persona tu economía mejora tal vez haces un negocio con esa persona tal vez es tu pareja que mejora el sueldo ok tal vez es un jefe que te da un aumento porque me dice que poco a poco gracias a ese dinero que te aporta esta persona poco a poco me sales de estas dificultades financieras ok de esas cargas y va a ser parece ser bastante importante ok ay que bonito va a ser bastante importante que tomes bastante conciencia de lo que ha representado esas cargas como no volver a generarlas de la misma forma dice porque es un trabajo de sabiduría el trabajo que te ha tocado si adicionalmente me dice tus arcas se volverán a llenar y además esto es un regalo de los ángeles a ver si se ve ahí a ver si se ve ahí de los ángeles para ti ok así es que ángelito mío no dejes no dejes por nada de tomar cuenta tomar nota de ese dinero que viene a tu vida el dinero siempre puesto como la abundancia de los peces porque cuando hay un banco de peces es como montones y montones así es que ese dinero viene de camino utilízalo bien utilízalo como dice con sabiduría porque es una bendición del cielo que te traen no para que te lo gastes en cualquier cosa ok ángelito mío espero que tengas un maravilloso 2021 que estas bendiciones y muchas más lleguen a tu vida y rápido te deseo todo lo mejor dedito para arriba a este vídeo tu like y nos vemos pronto bye bye